Te entregué mi corazón, te di mi amor, mi cariño puro y sincero, pero tú no supiste valorar, te olvidaré. Trajero sensual, junto a la auténtica, Amalie, en tu corazón, la voz hipótica del alma. Noches enteras llorando, días enteras sufriendo, recorrando el pasado, todo lo que hemos vivido. Quiero olvidarte, dejar de pensarte, quiero olvidarte, sacarte de mi mente. Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré. Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré. Días y noches, sufrí por ti, chiquita. Y ahora, prometo que te olvidaré, que no lloraré más por ti. Pero mis lágrimas siguen cayendo. Y esto dice, y la palma arriba, y los brazos arriba, y la palma arriba. Y siempre con la gracia, del maestro, con mi color, es otra cosa. Siempre juramos amarnos, nunca jamás separarnos. Quiero olvidarte, quiero olvidarte, dejar de pensarte, quiero olvidarte, sacarte de mi mente. Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, y nunca más te buscaré. ¡Aquí! Desde Cañar, Ecuador, Sudamérica. ¡Aquí! 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 Seguimos tirando, amor, corazones del mundo. ¡Aquí! ¿O te molestas?